La Rey, atrapados por el fútbol Aquí la tiene todavía el Mago, el Mago para Hernán, perfecto, allá va en el área Sin embargo está muy abierto, llega Hernán Barcos, tiene que esperar un ratito, le pide el Mago Allá va la pelota, hacia atrás, Rolito Enrique, le va a pegar La jugó para Edison, salve el arquero Hernán, gol ¡Gol de Liga! El 12 de febrero del 2010, Liga Deportiva Universitaria recibió en el estadio Rodrigo Paz Delgado a Independiente del Valle En el primer enfrentamiento en la historia de nuestro fútbol entre ambos clubes Los albos se impusieron por 3 a 0, el tercer tanto de esa noche lo anotó Hernán Barcos Este fin de semana se volverán a enfrentar en el Rodrigo Paz Delgado por la Liga Pro Banco Pichincha La Rey, atrapados por el fútbol, 102.1